Mi gumba Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir No, me morí con el primer gumba ¡Murió de la forma más macha posible! ¡Pisotealo! ¡Uy! 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 ¡No maté! Lo logró señor, lo logré ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró Lo logró señor, lo logré, lo logró, lo logré Tienes mi respeto Stark Muy buenos amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo y vamos a estar en un nuevo video De Mario Land Bueno, esta vez vamos a jugar Mario Land 2 Y pues vamos a crear una partida Pero primero ¡Oh sí! Vamos a jugar con Luigi Ya nos metemos a esta Y empezamos en este nivelito Y acá El gumba No Me morí con el primer gumba ¡Qué fail! Bueno, ya Ya me estoy poniendo las vivas ¿Qué esperamos? Dios mío ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ahora no le he vivido así ¿Eh? ¡Ve con todo! Conseguimos monedas por aquí Toma Ahí lo tenía En mi cabeza En mi gorra Oye, qué bueno el gráfico Bueno Acá te no me preocupa Es mi hongo No sé por qué en computadora juego también Pero no estoy acu... Mi computadora juego bien No me morí ya con ese primer gumba Pero no sé qué se me está pasando Bueno El chiste es ganar Ya esquivamos esas plantas Una vida En la estrella Y acá tenemos flor Tenemos florecilla de juego Nos agarramos esta vida Y ya tenemos seis vidas No fue tanto perder con ese primer gumba Tengo una vida más que Bueno, pero... Bueno, ya Ya está Metimos ese cupo en los pinchos Pues ya Vamos a... Agarrar la campana esta Oh, ya no puedo Bueno, ni modo Tendré que conformarme así Con la meta normal Ahí está Pasamos el nivel Pasamos el nivel Vamos a esta zona Es una del árbol Un nivel Bien Hay topos Hay topos con nariz de taladro Pégale al topo Mató una rana Sin saber Las ranas son buenas Bueno, no tan buenas en este juego Aquí quita vida Su lengua Oh Bloque troll Un metro troll Si era bloque troll Que no había nada Vamos a matar este erizo Un bicho Matamos Sapo Sapo El sapo está saltando ahí Se queda despacito Bien Ahí no se queda ya Vamos a matar al erizo Tenía miedo Tenía miedo de perder Lo mismo Y acá tenemos esto Mata el sapo Mata el bicho Y también Ay, miren Acá hay otro bicho Matamos Y a erizo Lo matamos también Yo maté a todos A quienes se me pongan Enfrente Estos sapos También los matamos Y pues Uh Uy Mátame Bueno Ya se dan Agarramos monedas Por ahí Matamos a este sapo Y pues Aquí Ya Me caí Y el sapo Me está a punto De comer No No, ya Ya se puso De llegar ahí Meta normal Otra vez Bueno Siguiente nivel A ver Oh Esto es como el agua Toma con la música Tiene esto guardado Me voy a ir por acá Aquí Acá hay un bloque Y luego yo me voy por abajo Uy Una vida Ya Matamos esta vaca Pez Otra flor No sé por qué Está en escondida Navamos Por ahí Ya que tenemos Flor Vamos a matar Esta vaca Esta vaca Pez Tiene un nombre Bien extraño Y se parece A una vaca Y avancemos Por aquí Uh Casi pierdo Mi flor Ahí con esos pinchos Y acá Subimos Por aquí Vámonos Uy Eso es iré Preciso Estoy jugando Con control Estoy jugando Con control Con confiable control Ya Checkpoint Acá Oh por Dios Un tubo ¿Qué es? Una zanahoria Una zanahoria Corre Corre Voy bien Una vida Ah Monedas Ah Uh Acá Casi Dice que Se polvía serio Ah Ya Ya Sube 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 Espérense Acá Hay algo Otra vida Uh Uh Ya tengo Nueve vidas Ah Tengo nueve vidas No quiero perder Una de mis precieras vidas Así caigo a los A los esos picos ¿De dónde puedo ir? Por estar de loco Me está acabando el tiempo No, es que no agarro esa cosa Bueno, íbamos por donde está el El Koopa ¡Es una bomba! ¿Qué es? ¿Estas cosas qué son? Nada como agua, pero El Luigi nada como agua, pero no sé qué son O sea, no es agua porque se ve café Y el agua no es café Es transparente ¿Qué puede ser? ¡Hongo! No Pues ya me voy sin el hongo Porque ese hongo era troll Y lo sube, amigo Ahí está Por el serio ¿Ya? ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Esta ruta es complicada Vámonos ¡Oh! ¡Uy! ¡No! Pero vi No tengo ocho vidas Da igual Bueno, me regresan Ya voy por la ruta normal Pongo Ya que acá es mucho más fácil Déjate esa bomba Voy por estas cosas Por si acaso ¡Eh! ¡Ese es el mismo camino que yo tomé! ¡Sí! ¡Es el mismo! ¡Sí! Es el mismo Me estoy confundiendo en ese nivel Estoy atrapado Ya no está ahí Voy a regresar Ahí no es Nunca había regado esta puerta ¡Uff! ¡No! ¡Vamos, Luigi! Ya No Nos vamos por esta tubería Esto no me co... No, 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 no Te voy Ya ¡Campanita! ¡Sí! Pero Es Una vida Extra ¡Ay! Un minicueguito Flor Flor De fuego Una maravilla Una maravilla Una maravilla Ya Vamos aquí Toca Uy, este nivel Ya Vamos a esto Vamos a esto Ya que voy con Flush Espera Espérense No puedo meterme No puedo meter Espérense Yo soy una técnica No Hasta que Agarres la Flush Acá se agresa Otra flor Ya estoy aquí Ahora Tengo que controlar la computadora No lo me dejan Ah, pues no No me dejan No me dejan Esta Ya Ya Vámonos Ah Esa abeja Ya está muerta No, Aroguín Ya Aroguín Ya no quiero más Aroguines Vivos Adiós Aroguín Vámonos Bien Llegamos a esta parte Esta parte no la conozco Debo dejar matarlos Adiós Deja matar a este Ya ¿Qué es esto? Esto me recuerda algo de Mario World, ¿eh? Mira, no es Ya vámonos No hay nada Vámonos Ah Ah Están saliendo Avejas de la nada Vamos a hacer Un otro allá Vámonos Ya Es posible llegar ahí ¿Cómo? ¿Qué no quiere acargar la campanita? Ya vámonos Pues Mejor no hago ese nivel Ya Acá Tengo una ahí Vamos por esta plataforma Tenía miedo Ya Llegué corriendo Aplastamos este Aplastamos este otro Aplastamos este Vente Amigo Necesito que bajes para pisotearte Ya Uy ¡Uy! 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 Uy! ¡Uy! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! Dios mío ¡No! Esa musiquita me gusta un montón Tengo 7 vidas, así que no hay que preocuparse por mí. Ya está, ya, vamos en el búho. Hay otro búho. Ahora el otro búho. El búho se va cansando, ¿eh? Por eso tengo que dejarlos en la nube. ¡Uy! Checkpoint. ¿El pájaro? Zanahoria. Oye, 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 oye. Estamos fácil por aquí. No me deja meterme. Ya. Uy, 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 uy. Llegué. Llegué. Ya, matamos a Segumba Vámonos Vámonos, hace Segumba en el cielo Esta El pájaro No No le pisotee Pisotealo Uy, 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 uy No maté Es como un pupalín Sí Mi primera moneda Sí Me faltan cinco Sí Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí Si quieren que continúe esta serie de Mario Land No dejen un buen like y suscríbanse al canal Bueno, adiós Ah, el siguiente capítulo va a ser de la Macro Zone Así que no se olviden de apoyar con sus buenos likes Adiós No 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 No